Música Cuando tú te hayas ido Música Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Música Con mi dolor a solas Música Evocar el idilio Música En las azules horas Música Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscará en mis manos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire A aquel olor a rosa A aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras A la alegría A ver, esa clave A ver, esa clave Música 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 Ay, 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 solo me quedan las sombras El día en que tú te vayas, me volverán las sombras mamás Ay, 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 solo me quedan las sombras Recuerdo aquella pequeña cobalt, donde te acariciaba toda Ay, 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 solo me quedan las sombras Y lo canten en pasillos, yo lo canto en guacuaco Ay, 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 solo me quedan las sombras Solo me quedan, solo me quedan, solo me quedan las sombras Mamita, me quedan las sombras Ay, 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 solo me quedan las sombras De Venezuela En el piano Gonzalo Grau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video